Hoy estamos en la entrega de una máquina acá en la ciudad de Montería. La papelera 24-7 Está muy cerca al mar. Entonces, este video es para eso. Para las máquinas que estén como muy cerca al mar, muchas veces el óxido o el viento salado hace dañar, no las daña, pero sí las corroe ciertas piezas de la máquina. Entonces, vamos a comenzar. Resulta que nos vamos a ir aquí a manito, ¿sí? Este video también es mucho para la señora Nuri. Aquí en Turco, Antioquia. Entonces, nos vamos a ir acá a la manito, ¿sí? Nos vamos a ir acá a herramienta de puración y aquí nos vamos a trimming mats, acá, ¿sí? ¿Qué hacemos con esto? Con esto, lo que hacemos es como el funcionamiento de las partes de la máquina. ¿De cuáles partes? De corte de tijera, de esto acá que es el electroimán para los hilos, ¿sí? Y es como todo el funcionamiento de la máquina. Entonces, vamos a escuchar. Comenzamos con esto, el electroimán de la línea de corte. ¿Sí? Se nos está moviendo allá. Le damos una, dos veces. Después seguimos. Electroimán de la línea de selenoide. Mire, mire lo que hacemos acá. Usted va a escuchar. Cada que apriete uno de estos, va a escuchar el funcionamiento de la máquina. Electroimán de la línea de gancho. Vamos a ver el gancho, cómo sale. ¿Sí? Y este es lo que debemos hacer a diario. Entonces, de nuevo. Mire la máquina como nos hace en repetidas ocasiones, hasta que nosotros lo paremos. Después, electroimán del motor. Sí, se nos va a mover el motor y vamos a sentir que el motor se está moviendo por dentro. O sea, acá donde lleva la caja boina. Acá donde lleva la caja boina. Que esto, una recomendación número uno. Lija cuatrocientos. Muchas veces el hilo de tanto entra, sale, por ejemplo, un bordado. Buen día. Hoy nos encontramos en una ciudad fantástica. Se llama Montería, Colombia. Entonces, Montería es la vía al mar. Sí, aquí en Colombia. Hoy vamos a mostrarles cómo estamos entregando la bordadora marca malla. Acá, en este local, va a quedar un negocio que es la papelera 24-7. ¿Sí? Y para acá nos pidieron nuestra bordadora marca malla. Aquí ya tenemos el carro. Y vamos a comenzar a destapar nuestra máquina bordadora marca malla. Así, llegan las bordadoras marca malla. En este momento ya comenzamos a destaparla. Eso sí, llega sin esto. Este es mi destornillador y talado. Ahí les voy a seguir comentando. Y acá está, en el negocio, la papelera 24-7 en la ciudad de Montería. Ya les voy a ir comentando cómo es la entrega y cómo es todo el procedimiento. Y les tengo un consejo. Cuando las máquinas estén muy cerca al mar, acerca de cómo tenemos que hacer el mantenimiento, cómo tenemos que aceitar las máquinas y todo para que lo estén viendo en nuestro canal. Ahí ya les sigo comentando. Descubrimos en la ciudad de Montería. Estamos explicando cómo bordar en el pantógrafo. ¿Sí? Estamos explicando cómo bordar cobijas. ¿Por qué? Porque no solo el pantógrafo sirve para bordar cobijas, sino también toallas o prendas sueltas. ¿Sí? Descubrimos algo. Bueno, resulta que a la cobija, yo en videos pasados he dicho que hay que ponerle plástico por encima y después ella borda. ¿Sí? ¿El plástico para qué es? Para que el hilo no se trague. Porque la cobija y la toalla tienen unas fibras muy altas y el hilo se traga. Entonces, hoy le pusimos vinipel y descubrimos, ¿sí? Porque esto es de todos los días mirar, ensayar, ensayar y descubrimos que el vinipel quita excelente. Mire la forma en que quita y yo no maltrato mi prenda. Y automáticamente no se va a ver nada y va a ser muy fácil quitar los residuos. Entonces, para bordar toalla, para bordar cobija, usen vinipel, ¿sí? Puede usar, es de cocina, se puede utilizar. Buen día. Hoy estamos de nuevo en Turbo, Antioquia. Estamos acá en el negocio de la señora Nuri. Doña Nuri estaba presentando problemas con el bordado. ¿Por qué? Porque acá en Turbo es una brisa y la brisa viene con sal. Entonces, se estaban oxidando, ¿sí? O se estaba llenando de sal, se estaban llenando las cajas boinas. Ténganlo en cuenta que hay que aceitar muy bien la máquina. La máquina volví. ¿Hace cuánto le entregué yo esta máquina, señora Nuri? Hace que hubo un mes. ¿Mes y medio, más o medio? Un mes y medio. Y de nuevo estamos acá. Sí, señor. ¿Cómo le ha parecido el servicio, señora Nuri? Excelente. El servicio ha sido excelente. La capacitación ha sido excelente. Nos hemos sentido muy a gusto con toda la orientación que el señor Gustavo de muy buena manera y de muy buena voluntad nos ha regalado. Desde Pereira a Turbo. Así que si usted necesita su máquina, yo voy desde Pereira donde usted la necesita. Esta fue la prueba que yo le entrego a usted, señora Nuri. Esta es la prueba del bordado. Y esto era lo que nos estaba haciendo. ¿Por qué? Porque a esta tela hay que ponerle tres interlones. Pero fuera de eso, póngale mucho cuidado que a los hilos hay que ponerle silicona. O estarlos como limpiando mucho, sopleteando mucho por la brisa que viene con la sal. Y fuera de eso, estamos en una avenida donde le entra mucho polvo a la máquina. Pero no, no hay ningún problema. Solamente vine por cuestiones de tensar, ¿sí? Y cuestiones de pronto de las agujas que hay unas que todavía no las sabemos poner. No venimos, no estamos aprendidos. Entonces, acá, también bordando, le pusimos la bolsa. También le pusimos la bolsa. ¿Y ustedes ya también lo habían hecho, doña Nuri? Ya lo habíamos ensayado, sí. ¿Ya lo habían ensayado? Estaba dando resultado, claro. Bueno, sí. De todas maneras, muchas gracias, doña Nuri, por su valiosa, esto se llama testimonio. ¿Por qué es un testimonio? Estoy en Turbo, Antioquia. Doña Nuri es de Turbo, Antioquia. ¿Cómo se llama su negocio? Se llama Portados SB. Bordados SB en Turbo. Tiene marca de bordadora, marca Maya. Y allá está el señor Junior, está con los vinilos. También el vinilo textil de Pereira, ¿no? Sí, el vinilo de Pereira. ¿Sí? ¿Cómo le pareció el vinilo artesanal? Excelente. Mejor calidad que cualquier vinilo artesanal que haya por ahí. Muchas gracias, señor Junior. No quería salir en YouTube y ahí salió. Por favor, comentarios y se suscribe. Gracias. 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 Gracias.